Música Si, buenos días, gracias por la oportunidad comentarles que el albergue pues todavía sigue habilitado en dicho salón social llamado Alia España comentarles que según boletines que recibimos el día de hoy por parte de Nancy Women estos frentes fríos pues van a durar aparentemente hasta finales del mes de febrero entonces vamos a dejar permanente este este albergue todo el mes de febrero para así poder prestarle este servicio a todas aquellas personas que vienen a nuestro departamento pues hacer algún trámite y no pueden regresar a su lugar de origen y no tienen como pagar un hotel y pues ahí va a estar también habilitado este albergue para todo este tipo de personas también para aquellos indigentes que pasan las noches en las calles ahí también está este albergue para poder que puedan pasar esa noche así poder evitar cualquier problema de hipotermia o cualquier problema pulmonar a raíz de estos descensos de temperaturas durante los días que hubo bajas temperaturas y ingresó alguna persona al albergue fíjate que de que inauguramos o que aperturamos el albergue hemos tenido la presencia de 11 personas en el albergue un día sábado se tuvo 10 personas que venían a una actividad a una iglesia de escasos recursos o sea una actividad como pagar un hotel ni como regresarse a su lugar de origen entonces el albergue pues le sirve a ellos para poder pasar una noche a los dos días siguientes el día martes se tuvo la presencia también de una persona que se acercó ahí al albergue pues con gusto se le dio posada para que pudiera pasar la noche ¿hay posibilidades de que permanezca por tiempo indefinido o solo cuando haya necesidad? yo pienso que va a estar habilitado siempre y cuando sea necesario como te vuelvo a repetir según el boletín del insigüismo pues vamos a tener lo que resta el mes de enero y febrero bastante frío posteriormente pues viene la época de verano vamos a darnos un stand by en lo que es el tema del albergue pero posteriormente cuando sea necesario va a ser habilitado vamos a darnos un stand by en lo que es el tema del albergue